vámonos a otro tema exclusiva exclusiva hay un personaje que está fuera de televisa que no se ha dicho esto ha ocurrido desde hace ya tiempo pero hasta el día de hoy públicamente no se había dicho que él ya no tiene oficinas en televisa que ya no le han aprobado ningún proyecto que después de haber hecho su última telenovela televisa dijo creo que te doy tu carta para que te vayas porque ya no me interesas como decía juanga pedro damián pedro damián está fuera de televisa originalmente en el proyecto fábrica de sueños que se está retomando en este momento en esa televisora la historia de los ricos también lloran de la cual ya están haciendo casting era un proyecto que iba a ser pedro damián primero le quitaron otra producción y luego también le quitaron los ricos también lloran y según la información que tengo yo de primera mano pues es que en este momento pedro ya no está en televisa pedro damián ya no tiene oficinas en televisa pedro damián estuvo muchos años como productor y al principio como actor en esa televisora mucho mucho tiempo es uno de los productores que ahí les van para los que desconocen un poco la trayectoria para que sepan de quienes estoy hablando pedro damián es el productor ejecutivo de telenovelas como el abuelo y yo voy a irme un poquito a las principales mi pequeña traviesa preciosa primer amor a mil por hora clase 406 rebelde lola era hace una vez niña de mi corazón muchacha italiana viene a casarse mis 15 despertar contigo que fue la penúltima producción en televisa y la última la fallida la que miren en la industria hay una frase muy cierta eres lo que fue tu último proyecto o sea si tu último proyecto fue un fracaso eso va a ser para la televisora y te va a votar si tu último proyecto fue un éxito te apoyarán no importa la historia previa así pasa así es de cruel la industria es cruel like la leyenda fue en el 2018 un gran fracaso para televisa televisa pensaba en ese momento recuperar las telenovelas juveniles que tanto éxito habían dado el productor que había dado grandes éxitos en ese género pues era pedro damián hay varios no luis de llano el mismo emilio la rosa pero pedro también importante no el fenómeno rebelde imagínense nada más entonces televisa dijo bueno aquí va a ser esto un suceso vamos a volverla a romper va a funcionar muy bien y vaya sorpresa se llevaron no funcionó por muchas razones y yo ya lo dije en un vídeo o sea entre los actores estaban peleando había muy mal ambiente laboral la era como una mala copia de rebelde hubo muchos factores pero tan contundente fue el fracaso que deciden quitarle las oficinas porque hay muchos productores que aunque no los vean ahorita haciendo una producción etcétera siguen con sus oficinas ahí en televisa y siguen silvia pinal llevaba muchos años todavía con sus oficinas y no había trabajado en nada pero a pedro damián pues si le dieron las gracias ya no hay oficinas adiós pedro damián de televisa exclusiva ahí está ojalá y bueno para todos los blogs y para todas las páginas que luego nos retoman que agradezco muchísimo que lo hagan nada más pónganle ahí lo dijo al éxito y tata y bueno nos vamos a la segunda hora la segunda hora está increíble vamos a hablar de un súper fracaso de televisión vamos a recordar algo que cuando les encanta que lo llevo al pasado y no saben el top de hoy está increíble son villanas son villanas del pasado y hablaremos de maite perroni que anda sacando las uñas y los dientes de que vamos con eso todo en la segunda hora de transmisión el link está aquí en la descripción ahí nomás le dan clic y ya se van directo a la transmisión los veo en cuestión par de minutos par de minutos regreso